Bueno, en realidad tenemos diseñado muchas sorpresas esta noche. Consiste en un bingo en el cual se hará unos sorteos importantes, donado por la comuna una bicicleta y otras empresas han donado muchísimos premios. Pero aparte de eso, de los bingos que tenemos de sorteo, hay un montón de regalos donados por todos los comercios e industrias de la zona, de San Carlos Norte, de San Carlos Centro. Y además de eso, también contamos con el desfile de moda de una casa nueva que se abrió acá en San Carlos Norte, de la señora Ana María Fabre, local llamado Simplemente Ana. Ella va a mostrar sus prendas para toda la gente que pueda llegar a usar, porque de todas las edades, de todos los tamaños, sin discriminar a nadie, por supuesto. ¿Qué organismo organiza, digamos, año tras año, este evento tan importante para las mujeres de San Carlos Norte? Es tradicional, este homenaje se les hace a las madres, todos los años en el mes de octubre, la Asociación Cooperadora de la Escuela, conjuntamente con las mamás socias de Cooperadora, organizan este evento, el cual ya es tradicional, porque tenemos mamás socias desde hace muchísimos años y que están esperando todos los años este mes de octubre para este encuentro. Aparte, las mamás la pasan re bien porque tienen organizados juegos, entretenimiento, sorpresas, y aparte tenemos otra sorpresa más que la comuna local nos va a sorprender esta noche. También tenemos que agradecer a la comuna, por supuesto, porque nos ha cedido el espacio gratuitamente para la institución, nos ha donado la bicicleta, que es el primer premio del bingo, y bueno, creo que va a ser una noche espléndida. Aprovechamos también para hablar un poco de la institución educativa y de, bueno, todas aquellas actividades y proyectos que se vienen realizando. Adriana, bueno, ya estamos en el cierre prácticamente del año, faltan muy poquitos meses, pero bueno, ¿cómo vinieron trabajando en este 2014? Mirá, realmente trabajamos muy bien con los proyectos implementados, los proyectos que tenemos en marcha y que van a continuar. A nivel pedagógico, creo que estamos bastante satisfechas, los proyectos se han llevado a cabo, pero tenemos muchos proyectos nuevos, tenemos muchas novedades, que quizás en otra oportunidad, porque no es el momento, te esperamos, porque hay novedades para el 2015. Novedades importantes para la comunidad, que me gustaría que por ahí lo tratemos en forma particular, así que en cualquier momento te esperamos y vamos a informar a toda la comunidad las novedades importantes que tenemos para el 2015. Aparte, en este momento estamos con obras importantes, que ustedes estuvieron pasando en los medios, el subsidio que hemos recibido, pero bueno, tenemos muchas más noticias muy buenas para la comunidad y sobre todo para los chicos. Nos comprometemos entonces en visitar la institución educativa para poder informarnos y llevar a la audiencia todo también lo que está sucediendo dentro de la institución y bueno, agradecerles seguramente por este agasajo a las mamás en el día de hoy. Por supuesto, yo creo que ellas se merecen una noche especial, por eso están convocadas solas. No queríamos hombres ni chicos esta noche, queremos que esta noche sea especial para ellas y para nosotras, por supuesto. Así que aprovecho el medio para también saludar a todas las mamás que hoy no pudieron estar presentes por un motivo u otro y felicidades a todas ellas.